... Ahora paso la palabra al compañero José Antonio que él, pues aunque sea por la edad, os podrá contar muchísimas más cosas que yo. Bueno, pero todavía no me envía yo la niña. Pues no se le vea a los de tan viejos. No le he llamado viejos, un poco más mayor. Muchas gracias por invitarme a este acto que para mí es un acto muy emotivo. Porque sí que es verdad, yo, claro, nací en 1948, pero sí que mi madre y mi padre fueron de aquellas personas que contaron a sus hijos lo que significó la República para tantos trabajadores, para tantas mujeres, para tantos obreros, para tantos jornaleros que venían del campo y que encontraron en la República la posibilidad de aprender a leer y a escribir y luego después en el ejército popular. Y por lo tanto es una cosa que para mí tiene un tremendo valor emotivo. Yo el otro día estaba en un sitio donde había una discusión importante. Y uno de los argumentos que yo utilicé era que vamos a estar pronto en condiciones, por segunda vez en la historia de España, por segunda vez, de que representantes de los trabajadores con una política de cambio real de las cosas, estén en condiciones de influir en el gobierno del país. No sé si gobernando, pero por lo tanto influyendo en quién, cómo y de qué forma se va a gobernar. Eso ocurrió en febrero del 36 por primera vez en la historia de España y es posible, y luchamos todos por lo que ocurra en las próximas elecciones generales y autonómicas, y que eso signifique un cambio como hasta ahora lo hemos conocido. Pero que eso ocurriera en febrero del 36 era la consecuencia de la gran explosión de alegría, de organización y de voluntad popular que representó la República en nuestro país. Ya sabéis que las elecciones que tracenó la República no fueron unas elecciones ni generales ni constituyentes, fueron unas elecciones municipales que los partidos que se reclaman republicanos ganan en las ciudades, no en los pueblos, lógicamente, donde el cacipismo y la iglesia todavía continuaban condicionando el voto de la gente, pero sí en las grandes ciudades, y el rey se ve imposibilitado de continuar gobernando en esas condiciones y nota que pierde incluso el apoyo de los sectores que hasta entonces habían estado más cercanos a la monarquía. Bueno, ahí los comunistas, yo soy miembro del Partido Comunista, también cometimos algún error, porque ya sabéis que la República cuando se proclama, pues nuestros caballos están diciendo abajo la República venga a los soviets. No había una percepción histórica suficientemente clara del momento político y de las consecuencias que aquello iba a tener. Y las consecuencias que aquello iba a tener, que son como siempre ocurre en la historia, buenas y malas, blanco y negro, alegres y tristes, pues fueron periodos donde la República la gobernó la derecha, la derecha que reaccionó de una manera extraordinariamente agresiva contra lo que veía que se le escapaba de las manos, que era el poder histórico de cientos y cientos de siglos, que todavía no han perdido, porque cuando el otro día Esperanza Libre se para en el carril bus, es porque piensa que este carril bus es suyo, que España es suya y que todo es suyo, es algo que lo llevan casi como en los genes, ¿no? Pues bien, en ese claro oscuro que dio lugar al bien negro, a las represiones que hemos visto ahí, a la lucha popular de la clase obrera de este país, a las conquistas legales, por ejemplo la primera ley de contratos de trabajo del año 31, en los primeros dos años de la República hasta entonces, no había en España una ley de contratos de trabajo y por lo tanto la contratación era totalmente al margen de cualquier procedimiento legal, con todo lo que se ha dicho que yo lo voy a repetir en la película que hemos visto. Pero todo eso, las ansias de libertad, las posibilidades de organización, la experiencia que los trabajadores cogen a través de su organización, en los sindicatos poderosísimos de entonces, todo eso va cristalizando hasta que en las elecciones de febrero del 36 se produce la gran victoria que lleva a las fuerzas populares, al gobierno de la nación y las grandes transformaciones que comienzan en el país y que la derecha reaccionaria, auxiliada por el ejército y por la iglesia, impide por la sublevación criminal, ilegítima y contraria a derecho de una parte del ejército. Yo creo que es importante trasladar lo que representó para la mujer la República, pero trasladar también lo que representó para la cultura porque los pueblos cuando son libres crean cultura y lo mismo que cuando la revolución soviética a los pocos años se puso una inclusión cultural tremenda, la República Española lleva acompañada de esa, digamos, experiencia que se veía en el teatro por los pueblos que hacía García Lorca en figuras como Alberti y como el propio García Lorca como Miguel Hernández en la asociación de intelectuales antifascistas que dieron lugar a publicaciones, escritos, iniciativas de formación popular de difusión de la escuela a la presencia en el Ministerio de Educación de un comunista que extendió la educación de verdad a todo el país y que hizo una escuela pública realmente digna de ese nombre por primera vez en la historia. Antes decía la compañera que estábamos perdiendo el estado del bienestar yo incluso diría más que el estado del bienestar cosas de la República cosas de hace 83 años en la historia de la humanidad las estamos perdiendo ahora de nuevo bajo el imperio el mandato de una derecha reaccionaria y adensiva. Yo creo que la conmemoración de la República no es solamente una mirada hacia atrás a mí me parece que lo fundamental es que consideremos aquellos hechos históricos el papel que jugaron los trabajadores el papel que jugó la ciudadanía el pueblo de nuestro país como una gran experiencia que hay que volver a poner sobre la mesa y que hay que volver a poner en las calles y en las plazas de nuestra ciudad. Fijaros que la República y la guerra y la segunda guerra mundial son consecuencia de una crisis económica como la fue la crisis de 1929. La crisis de 1929 es la primera gran crisis sistémica del capitalismo. Nosotros estamos ahora viviendo ya seis años en una crisis de una envergadura semejante para la que es más difícil terminar en guerra pero que no hay que bajar la guardia porque muchos de los aspectos de la situación política de los últimos tiempos van también en esa dirección porque el capitalismo solo sabe resolver sus problemas destruyendo vidas y destruyendo bienes porque así vuelve a crearnos y se vuelve a ganar dinero. Pues bueno aquella crisis del 29 que fue tan profunda que llevó al paro a millones de trabajadores en todos los países capitalistas desarrollados que en España que era un país atrasado en muy agrario significó la necesidad para mucha gente como luego ha ocurrido en otras épocas de salir del campo para venir a la ciudad y al mismo tiempo al llegar a la ciudad encontrar los sindicatos a los partidos de izquierda y la posibilidad de luchar aquella situación es una situación en cierta medida parecida a la que tenemos hoy y que algunos creen que han ganado la derecha sabe que está en una lucha de clases creen que lo tienen todo conquistado pero seguramente que existen ya los grotes verdes estos siglos los grotes verdes de un gran cambio de la situación que como yo decía antes las fuerzas del trabajo los partidos políticos de la izquierda alternativa pueden llevar adelante hablar de la república en el futuro es hablar de la cultura es hablar de la democracia es hablar del fin de la explotación y es luchar por eso porque no siempre está garantizado que un régimen republicano dé lugar por sí mismo a toda serie de cosas lo vimos en España entre el 31 y el 36 y lo hemos visto en otras fórmulas republicanas que existen en el mundo pero nosotros defendemos un modelo de república que tendrá que ser la tercera que será una república en primer lugar basada en un nuevo modelo productivo que haya superado la crisis donde la democracia entre también en la economía y en las empresas será una república laica en la que el poder de la iglesia desaparezca y la iglesia sea una cuestión personal de cada ciudadano será una república federal para que reconociendo el derecho que todos los pueblos de España tienen a decidir no sea necesario crear nuevas fronteras porque lo peor que le puede ocurrir a los trabajadores de este país es que hay una nueva frontera en el Ebro por aquel lado por este o la otra parte del Ebro por un lado o por otro en el Guadalquivir o donde sea nosotros somos internacionalistas somos partidarios de acabar con todas las fronteras no de crear fronteras nuevas y por lo tanto estamos en contra de la independencia y será una república solidaria en la medida en que la solidaridad de los trabajadores de todos los pueblos de España será un poco el cemento que permita avanzar socialmente en nuestro país yo creo que una característica más es que será una república que pueda ser un factor de paz en el mundo hoy de nuevo como decía yo antes estamos amenazados por vientos de guerra pensamos que después de la caída de los países llamados socialistas la guerra fría y las amenazas militares iban a desaparecer hemos visto que no es así hemos visto que el capitalismo necesita la guerra y el enfrentamiento para salir adelante y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos en torno a la Ucrania por ejemplo que no es solamente un problema de rusos y los rusos o de todo este tipo de cosas que es en lo fundamental un problema económico es decir lo que se pretende en Ucrania es en la parte del oeste es decir la que da este lado de Europa aprovechar los grandes cultivos de granos que tiene Ucrania que es el granero durante mucho tiempo de toda Rusia y otros países y también de Europa a precios más baratos que los campesinos de occidente y en la parte de allí más cercana a la frontera con Rusia donde hay una industria muy anticuada muy contaminante que no solita acabar con esa industria y lanzar sobre el resto de Europa ocidental con los acuerdos de asociación con la Unión Europea más de 5 millones de trabajadores en PAD que presionarán sobre los salarios en todos los países de nuestro Francia en Italia en Alemania y en España es decir ese es el objetivo fundamental que está en juego en estos momentos yo creo que hay que reivindicar los ideales de la República hay que mirarlos no con nostalgia sino con audacia hay que decir que de nuevo como aquí se ha explicado de nuevo España empieza ya a ser república nada más muchas gracias por la atención y viva la ciudad